¡Suscríbete! A 15 cuerpos en el último lugar Cuando giraron la primera curva Y van en búsqueda de la recta opuesta En el clásico Entrenadores Zulianos En homenaje a Nicola Iglio Está dominando la competencia ¡Ay, Darling! ¡Ay, Darling! Adelante En el segundo Faustina Bill En el tercero Mármara del primero al tercero Hay dos cuerpos y medio Luego está corriendo India Yungani Lo hace a tres de las punteras Y seguidamente La única corre ahora 10 cuerpos en el último lugar Recta de enfrente A la altura del poste De los 900 metros finales Está dominando ¡Ay, Darling! ¡Ay, Darling! Adelante En el segundo Faustina Bill En el tercero Pelean Mármara E India Yungani Que lo hace por la parte central De la pista La única continúa En el último lugar Dominando la competencia ¡Ay, Darling! Faustina Bill Por fuera India Yungani Se acerca Corre a cuatro cuerpos De la puntera Luego está corriendo Mármara Y la única continúa En el último lugar La pelea es entre Faustina Bill La yegua Hay, Darling Y la yegua India Yungani Por la parte central De la pista Cae fuerte Cuando gira En la última curva Intra En la recta final En el clásico Entrenadores Zuliano Y la yegua India Yungani Se vino a dominar El clásico India Yungani Acelerando Acelerando y tomando Ventaja De dos cuerpos En el primer lugar En el segundo Faustina Bill En el tercero Hay, Darling Porque India Yungani Se muestra dura De vencer Y no lo duden Les gana India Yungani Les ganó India Yungani En el segundo Arribará el ejemplar Faustina Bill Tercera Mármara Cuarta Hay, Darling Quinta La única ¿Qué pasa?